¡Suscríbete al canal! 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 Esa cintura, corta meneo Suelta tu cuerpo, dejate llevar Cheque para frente, cheque para atrás Dale meneo, vuela en lo tribal Dale meneo, vuela en lo tribal Oye mi hey Oye mi hey 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 Esa cintura, corta meneo Suelta tu cuerpo, dejate llevar Cheque para frente, cheque para atrás Dale meneo, vuela en lo tribal Oye mi hey Esa cintura, corta meneo Suelta tu cuerpo, dejate llevar Cheque para frente, cheque para atrás Dale meneo, vuela en lo tribal Reci Es un pey de 2000 Y no, DJ Carter Le 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 Sonido Cardona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La música triva! ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!